Quiero que me quieras Quiero que me amores Quiero que me sientas Que me ames En mi tiempo me acostaré Mi sombrero me pondré Tempranito llegaré Si me quises que me amas Te vi, yo te vi, yo te vi llorando Te vi, yo te vi, yo te vi llorando La vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita Dale vuelta 360 Dale vuelta 360 Dale vuelta 360 Dale vuelta 360 Tú te vas rápida, ligera, suave, lenta Magu, no te detengas Sigue, 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 sigue Sigue mezclando Como solo tú sabes hacerlo Música 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 Pero tomas a otro más Maldita, mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo todo en el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar A ver, te entras las florezas Arme como a llorar A ver, te entras las florezas Arme como a llorar Música Eres mi alma, eres mi ciego Eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven, dame un beso Que tanto quiero Música Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor, te quiero más Te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte De esta vida, mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Música Todo me gusta de ti Música Y llegó la cumbia Música Música Tres, cuatro Música Con los hijos Música 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 Ese botecito Ese botecito Ese botecito Ese botecito que Dios te dio Es para que lo goceemos los humanos Muévelo que muévelo que muévelo Mueve nena ese botecito Muévelo que muévelo que muévelo Mueve nena ese botecito Ese botecito Ese botecito Música Bailamos nena Es el botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos los humanos Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve sencilla Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muévelo que muévelo que muévelo, mueve nena ese botecito Muévelo que muévelo que muévelo, mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito, ese botecito mami hueco y sabrosito Ese botecito mami rico 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 y sabrosito